Quiero tanto amor, no sabes cuánto amor, ¿por qué te vas? No te enloqueces por una persona, si ya van tres meses y tú no reaccionas Y aunque la razón te advierta, el corazón traiciona Si pudiera mostrarte, que estando junto ya ni nada que falte De que a partir de la distancia te voy a querer Solo tienes que saber que yo quisiera quedarme Con esa mirada que me lleva al espacio, no te quiero saber ni te quiero despacio Te sigo buscándome y yo sigo perdiéndome Hoy te tienes que olvidar, de mí, de mí, de mí No me vuelvas a buscar, que ya no estaré aquí No me hubiera sido yo, la que tiene tu corazón guardado Con la estúpida me lo robó